Bien conectado el batazo por el jardín de la derecha, la pelota picó, allá en lo más profundo, corta la bola el jardinero derecho y anotó en carrera el cordón de la segunda, sencillo empujador para Leody Taveras, trae a casa la tercera para las Águilas, 5 por 3 el juego ahora por un Hit Bank Reservas. Hit Bank Reservas es el banco de los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Bank Reservas, ese jugador llegó safe porque descansa en un colchón Megastar, Megastar el colchón de las estrellas. Le ganó el turno Leody Taveras, Wilfim Obispo después de que batallando, haciendo contacto, encontró un pichón láser.